hola chicas bienvenidas a este canal el día de hoy les voy a compartir estos hermosos peinados sencillos fáciles y prácticos para tu día a día así que sin más que hablar comenzamos para el primer peinado con gomitas voy a hacer una división o un caminito aquí a un lado pero que no sea demasiado largo ahora vamos a sacar otra división hacia abajo en dirección de la oreja esta línea no tiene que quedar demasiado gruesa y tenemos ya nuestra sección de cabello lista esto más o menos tiene que quedar así ahora voy a sacar la primer división de cabello y voy a colocar una gomita seguido de esta voy a añadir esta colita con el resto del cabello y nuevamente voy a sacar una segunda división colocamos la gomita y nuevamente vamos a añadirla al resto del cabello y sacamos una tercera división de éstas en total vamos a sacar cuatro una vez tenemos nuestras colitas ya listas lo que voy a hacer es levantar esta parte del cabello y voy a amarrar toda esta colita ahora te voy a dar una segunda opción pero lo vamos a utilizar con todo el cabello amarrado para el siguiente peinado vamos a hacer más o menos las mismas divisiones pero un poquito más grandes así que vamos a hacer este caminito más largo hacia atrás y también a los costados vamos a sacar una sección más grande un poquito atrás de la orejita y voy a dividir esta sección en dos partes ahora voy a sacar la primer sección de este lado y voy a colocar una gomita enseguida vamos a hacer lo mismo al otro lado en el mismo nivel y vamos a apartar todo este cabello y vamos a continuar con la segunda línea voy a sacar la segunda sección de este lado pero aquí lo que vamos a hacer vamos a añadir la colita del otro lado de forma que esto quede en x ahora voy a sacar la segunda sección de la línea de atrás vamos a apartar este cabello de acá y continuamos con lo mismo voy a tomar el primer mechón de la línea del frente y la voy a amarrar que quede en forma de x así que vamos a continuar ya con las últimas dos colitas y vamos a hacer exactamente lo mismo las vamos a amarrar en forma de x y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!